Vamos a ver si somos capaces de adelantar a Leis Antes de la línea de meta Madre mía, se mamó Viñales Se mamó Viñales Bueno gente, como bien habéis visto El bueno de Jose nos ha pedido Mavri Viñales en Phillip Island Y ya sabéis, en los comentarios también podéis pedir vosotros Que piloto, en que circuito queréis Que consigamos la victoria En la más en dificultad Y full simulación, pues vamos que nos vamos, let's go Como siempre, full simulación sin ningún tipo de ayuda Todo full simulación, en manual Opciones de carrera igual, extrema dificultad 120%, daño grave Experimentalizaciones graves, etc, etc Pues vamos al lío, bueno gente, como siempre Dadle gracias a Jose y a todos vosotros Por ponerme en los comentarios Un montón de pilotos Y circuitos y posibilidades Así que sin más gente, reventamos el botón de link a casa fondo Contra más apoyo, más durará Esta serie, y vamos allá Ojo con la ondita, eh Mamma mía Bueno, vamos a intentar hacer una buena salida Vámonos Mucho Willy Vale, vale, salimos bien Dios, que me cargo a Varnaya Cuidado Ha faltado poco ahí Va al primero Varnaya, Leigh, Villanes, Oliveira Mir, Bastianini, Fabio Buena salida del HTM Madre mía, madre mía Tres por uno A saco Paco ahí Nos colocamos primero, gente Buena frenada Vamos a ver Ayer siempre se duermen un poco los lauleres En la primera vuelta A partir de la segunda empieza a espabilar De momento Piñales al frente Un poquito de cámara Ni tan mal Caída al fondo Caída de Oliveira Oliveira crash Ataca Mark Mark versus Maverick Vamos Tengo la posición Mantengo la posición Ojo con la Ducati Ahora la recta, eh Caída, caída De Fabi De Nea Bastianini Madre mía Vaya piña Que se han pegado ahí Vamos a ver Los rebufos Vamos Podrá adelantar A Mark Si, si, si Justo en la línea de meta Grande Maverick Primero por Muy pocas milésimas Uff Vaya trayazo Vaya trayazo Aguanta Maverick Maverick Mark Barnaya A Lace Ojo Dos abriles en Posición De hacer doblete En podio, eh Cuidado con la Lace Como adelanta Barnaya Vale Buena frenada Buena frenada Vienen todos Vamos a Lace Y Mir Vale Un poco Lungo Maverick Cuidado con Mark Uff Se tocan Está muy agresivo Márquez, eh Vale Leis que no pasa Vamos a por Mark Se menea la moto De Viñales Cuidado Un poco Lungo La salva Viñales Increíble Caída De Paul Rings Binder Hay las tortas Que se dan ahí Después las vemos Repetidas, eh Bueno, que comienza La última vuelta Gente Comienza La última vuelta Todos al rebufo De Mark Mark Con tres décimas De ventaja Aprilia Pava Buena frenada En la uno Buena frenada En la uno, eh Recordamos distancia Sobre Mark Cuidado el piano Al límite Vamos, vamos Vamos Que lo tengo En el punto de mira Se quedan un poco Por detrás Cortados A Lace Y Mir Ataca A Maverick Con todo Allá va Mark Hasta la cocina Vamos 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 Leños La cura Suele atacar Mark Se la vamos A poner fácil Se la vamos A devolver Ahora Vamos Ha picado La trampa Ojo Que puede llegar Varnaya Mark Mark acechando Cierra la puerta Maverick Cierra la puerta Mark Uff Roce de gomas Vale, vale, vale La tenemos La tenemos Si señor Si señor Caída La Lace Se cuela Maverick Se la devuelve Mark Se la devuelve Maverick Los dos en paralelo La última curva Atención a Peco Varnaya Con todo Cuidado que llega Mark También al rebufo Todos al Hall of Vamos Vamos Y gana Mabry Vamos Si señor Bueno gente Se vienen tortas Como panes Primera piña Al suelo Enea Fabio Siguiente piña Paul Binder Al suelo Se le cierra El tren delantero Madre mía Y se comen Un montón de motos Ahí Rins Y El bueno De Martín Uff Se tocan ahí Esta caída de Enea Ha sido bastante espectacular Vamos a verla Hay un piloto Que se va por el césped Pinder Y al volver Se lo come Enea Y el bueno De Dillian Antonio Los dos Gresilis al suelo Bueno aquí ha habido Otra piña Raúl Miller Becheki Al suelo Aquí viene la piña De Aleix Que se le cierra El tren delantero Uff Mir la salva Por los pelos Y ahí caen los demás Vamos gente En fuerte Lique Casafondo Celebración Con Maverick Piñales Ojo que aquí Maverick siempre ha ido Muy fuerte Con la Yamaha Y con la Susi Porque no este año Maverick Piñales Podría ganar En Philly Pailar Con la Aprilia Ya ha demostrado El otro circuito Favorito suyo En Asen Que puede hacerlo Va muy rápido Y Ojo Con Maverick Cuidado Con Maverick Que puede dar La sorpresa En Philly Con la Aprilia Y A la celebración Del podio Vamos allá Con el champán Para todos Ahí está Maverick Le acompaña A Maverick En el podio El bueno De Marc Y Peco Vanaya Aprilia Onda Ducati Ahí su jefe De mecánico Que recibe El premio También Arriba Chin Chin Champán Para todos Vámonos Si Ahí está Grande Maverick Y bueno chicos Hasta aquí el video Hoy Ponerme los comentarios Aquí abajo Piloto Circuito Para el próximo video Puede ser tu comentario El que salga Así que Reventar ahí A comentarios A pilotos y circuitos Se activa la campanita Con mi celular Bueno de Rossi Antes de irte Y deja un fuerte Like que has a fondo Pasaros por la descripción Que tenéis estado En las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook Y todo Podemos seguir hablando Por allí De MotoGP En este parón veraniego Sin más Yo me despido Si no nos vemos Nos imaginamos Chau a todos